Buen día. En Fondo Morelos seguimos trabajando para el beneficio de empresas y empresarios del Estado de Morelos. Desde que inició la pandemia y hasta el día de hoy, hemos podido contribuir con colocar más de 6.000 créditos, beneficiando a más de 6.000 empresas en el Estado. Con estas cifras, hemos podido colocar más de 823 millones de pesos en programas nuestros y en programas en alianza con Nacional Financiera y Fusil. Hemos podido contribuir con la conservación de más de 22.000 empleos directos en nuestras mismas empresas. Los invitamos a que sigan accediendo a nuestros programas que están abiertos a través de nuestra página oficial www.fondo.mx, así como nuestras redes sociales. Gracias.